si no estoy pensando en algo es que esto mismo lo tengo para el video anterior porque lo grabé pero ahí nos salen los settings así que nos sirve mucho bueno, no importa si graba bien, si no graba mala suerte hay videos antiguos entonces está este conversor de aproximaciones sucesivas que es el que estábamos mirando y este está basado en esta idea en que se convierte una palabra y luego hay un residuo y ese residuo es lo que se convierte de manera cíclica por eso se llaman ADC cíclicos porque es como una etapa de pipeline donde la salida se realimenta la entrada y bueno, el SAR es parecido es súper parecido pero es parecido como concepto en el sentido que saca un bit a la vez pero utiliza un hardware distinto tenemos entonces una entrada y tenemos una referencia y esa referencia alimenta un DAC entonces yo tengo un DAC y ese DAC es controlado por una lógica de control que tiene un reloj entonces luego comparamos la entrada con la referencia y esta referencia en este caso es como mi estimación de la entrada y si mi referencia es menor que la entrada la lógica de control sube la entrada y si mi referencia es mayor que la entrada mi lógica de control baja la referencia hasta que finalmente estos dos son muy parecidos entonces cada nuevo ciclo me produce un bit nuevo la búsqueda como dije la clase anterior es binaria tratando de igualar la entrada con la salida del DAC no, generalmente aquí hay algún track and hold típicamente aquí pero en realidad este es el concepto porque en la práctica el circuito típico es muy distinto de hecho el circuito típico no compara con la referencia generada por el DAC sino que el circuito típico realmente toma estas dos las resta y compara con cero por ejemplo o algo así entonces hace el mismo efecto es casi lo mismo pero un poco distinto esta es una forma del algoritmo por ejemplo digamos que BC es la entrada del comparador y en este caso es de IN y es 5 V y de OUT no sabemos entonces la primera pregunta ¿BC es mayor que cero? y esto la escala completa es de 8 a menos 8 si BC es mayor que cero entonces mi salida es es 1 el bit primero el más significativo es un 1 el siguiente paso si así es en realidad los que hacen cíclico o de aproximaciones sucesivas o pipeline que también van sacando algunos bits primero y otros después van desde el más significativo hasta el menos significativo siempre van convirtiendo la parte gruesa y después el residuo el residuo es la parte más fina en este caso depende de tu protocolo pero yo creo que también es del más al menos significativo típicamente no lo sé depende del protocolo pero la salida serial de estos es de más significativo a menos significativo bueno entonces aquí mi entrada es 5 mi full scale range es entre 8 y menos 8 y pucha estaba funcionando tan bien ahora veo lag aquí es terrible sí a veces anda bien ya entonces de out es de 4 de 3, de 2, de 1 de 4 es 1 como de 4 es 1 significa que mi entrada era mayor que mi referencia dado que era mayor le voy a restar restar ¿cuánto le voy a restar? como es el primer paso le voy a restar FSR medios ¿cuánto? FSR medios si el FSR es entre 8 y menos 8 le resto FSR es 16 dividido por 2 8 5 menos 8 menos 3 entonces ahí está menos 3 y ahí la siguiente pregunta el voltaje de entrada del comparador ¿es mayor que 0? ahí está 5 menos FSR medios menos 3 en este caso es menor que 0 por lo tanto de 3 pasa a ser 0 dado que es menor que 0 para acercarme al 0 tengo que sumarle algo ¿cuánto le sumo esta vez? FSR cuartos entonces ¿es mayor que 0? es mayor que 0 entonces el siguiente bit va a ser un 1 y voy a restarle FSR octavos ahí está le quitamos FSR octavos y terminamos cerca del 0 no terminamos justo en 0 estos son ejemplos de SAR ADC de alto desempeño entonces aquí está la salida throughput 2 mega muestras por segundo que no es gran cosa en modo warp y esto 1,5 en modo normal seguramente esto que yo hicieron lo apuntaron a 1,5 y le funcionó bien y después dijeron a ver ¿qué pasa si lo andamos más rápido? funciona pero no funciona tan bien bueno pongámosle para marqueteo modo warp que en el fondo es mira córrelo ahí y lo caracterizamos y funciona pero no es ninguna maravilla vemos que tiene tierra digital perdón tierra analógica y BDD analógico ¿qué más tiene? BDD digital y tierra digital y son distintos están conectados a cosas distintas no es por eso no, no es por eso de hecho en estos conversores el offset te corre la curva completa entonces no es más terrible la razón es que la implementación típica de estos conversores es con capacitores conmutados con una red pasiva de capacitores conmutados y esa red pasiva de capacitores conmutados se puede hacer de varias formas y depende de como tú lo quieras por ejemplo el primero de estos que yo diseñé he diseñado solo uno no, broma el primero de estos que diseñé comparaba con BDD y yo decidí que comparara contra BDD porque así me resolvía el problema del modo común en la entrada del comparador yo sabía que la entrada del comparador iba a ser alta y iba a tener puros PEMOS chuta si la entrada del comparador es BDD en modo común entonces podía ser que la entrada fuera mucho mayor que BDD o sea si este es BDD la entrada podía ser mayor de hecho podía ser mayor entonces tuve que hacer un charge pump que alimentaba el pozo de los PEMOS que podían recibir esa entrada para asegurarme que no había ningún problema con esto y funcionó mal pero no fue eso lo que funcionó mal de hecho eso lo copié de un paper lo que funcionó mal fue otra cosa que probé una cosa nueva que después arreglé y yo sabía que iba a funcionar mal era para el chip de mi doctorado para física de partículas y puedo contarles después los detalles de por qué funcionó mal pero yo sabía que iba a funcionar mal y después la siguiente versión funcionó bien ¿por qué lo hice así? si sabía que iba a funcionar mal porque necesitaba una capa extra de metal y el proceso tenía cinco capas de metal yo quería una sexta el proceso no tenía esa sexta capa de metal funcionó mal tuve razón ya bueno esto tiene tierra y BDD analógico tierra y BDD digitales para algo de 18 bits eso es súper necesario porque las tierras digitales y los BDD digitales se están moviendo y los analógicos tienen que ser lo más precisos posible tenemos una referencia y esa referencia es importante porque va al DAC y si esta referencia se mueve la salida del DAC se mueve por lo tanto mi comparación va a ser distinta voy a obtener bits errados yo estoy comparando contra esta referencia en este caso la referencia es más o menos 8 ¿puedes hacerlo externo o interno? depende por ejemplo en los ADCs de muy bajo desempeño de muy baja resolución la referencia es BDD punto conectar a BDD y esa es tu referencia lo ADC de mejor desempeño si tú quieres probar una idea nueva un chip nuevo y no quieres pasar por el proceso de diseñar una referencia interna pon lo externo y ve qué características debe tener chips comerciales originalmente venían con una patita de entrada de referencia ahora cada vez más yo estoy viendo un pin que te dice usar referencia externa o interna y eso es lo más típico en este momento entonces depende bueno tiene entrada diferencial de los que yo he hecho hice uno con entrada single ended y otro con entrada diferencial el que hice single ended fue porque me dijeron hazte un conversor con 6 pines no tienes más espacio 6 pines hice un conversor de 10 bits con 6 pines los pines eran BDD que además era referencia tierra VIN Vclock Vout y el otro pin era no, no si era algo claro me di el lujo de no, si lo usé todo VDD tierra Vclock VIN VOUT no me acuerdo que hice reset porque de hecho si no le ponen reset la máquina de estado parte en cualquier parte estos tienen máquinas de estado entonces el otro era reset y con esos 6 pines hice un chip que hacía algo algo no muy bueno pero tenía un montón de códigos perdidos era una vergüenza pero bueno aquí está este DAC de capacitores conmutados que mencionas un rato atrás después vamos a mirar el circuito aquí está la lógica de control aquí está el comparador ese es el comparador y el comparador finalmente algo hace le indica avanza clock por ejemplo hay algunos de estos conversores que tienen clock externo como el mío hay otros de estos conversores como este que generan el clock internamente que dicen cuando acabe una conversión cuando acaba una conversión a ver como eran los voltajes de este comparador yo me acordaba que eran dos voltajes uno que sube y el otro que baja entonces la comparación está lista cuando estos dos voltajes son distintos entonces si yo hago un hora exclusivo entre estos dos y el hora exclusivo es uno significa que la conversión terminó entonces lo que hacen aquí es pasar las dos salidas del comparador por un hora exclusivo y eso va a un reloj entonces eso dice terminé este bit pasa al siguiente entonces eso se llaman asíncronos existen de estos ADC SAR asíncronos y este es un ejemplo de ello yo diría que es lo típico porque ahí no tienes que tener un clock externo que te diga cuando pasas de un periodo a otro va de hecho van dos salidas aquí y aquí va el hora exclusivo y de ahí al reloj o de ahí puede pasar incluso por otro circuito antes de ir al reloj si es que igual son hartos bits y en general si tienen hartos bits dado que es por capacitores por un por una escalera de capacitores 18 bits significa después lo vamos a ver que tu capacitor más grande es 2 elevado a 18 veces mayor que tu capacitor más chico 2 elevado a 18 es mucho es un número muy grande entonces para que la razón entre el capacitor máximo y el mínimo no sea tan grande a esa razón se le llama capacitance spread o cuánto distribuye para que no sea tan grande se hace una pequeña modificación en el circuito que ustedes van a tener que hacer en la tarea y van a darse cuenta que esa pequeña modificación en el circuito es muy sensible a capacitancias parásitas y esas capacitancias parásitas seguramente son las responsables de que esta INL no sea más chica pero igual 2 bits o sea perdón 2 LSB para un conversor de 18 bits no es tan malo bueno y ahí estos gallos después convierten a paralelo pero en general eso es gastar pines lo mejor es cereal y listo ya estos son ejemplos de bajo consumo a ver este era un ejemplo típico este es un ejemplo de bajo consumo y es de realmente bajo consumo 65 Femtojoule por paso de conversión este otro es de 30 Femtojoule y estos dos están basados en la misma idea son súper parecidos y es muy parecido a lo que hizo Matías Jara yo espero que después de Matías Jara después de que él pruebe su chip podamos poner su nombre en esta lámina con un diseño de ultra bajo consumo no, no sabemos pero pero nosotros hemos llegado a este orden de magnitud más o menos o a este orden de magnitud con tecnologías mucho más antiguas entonces igual es es valioso lo que hemos hecho aquí esto es otro ejemplo de bajo consumo este es del 2013 esto es ridículo 2,2 Femtojoule por paso a conversión este es el que yo les comenté una vez que lo que hacía era usar un comparador este mismo yo vi la presentación vi esa presentación aquí está Álvarez bueno nosotros esperamos que Matías Jara llegue a menos que eso no, a menos de 110 porque pasamos una tecnología más nueva este es 180 y este creo que era 65 no sé 180 si no estamos lejos es que es muy caro llegar a 14 es muy caro y en analógico tú no ves menos de 32 45 65 90 y este creo que era 65 pero es muy caro o sea te crece mucho el precio porque si te venden un milímetro cuadrado pero te cambian mucho más transitorio es mucho más caro no, ellos tienen sus propias herramientas de software o sea ellos usan sinopsis o que se yo pero además tienen su propio software para diseñar es notable no, si son súper como cerrados con toda esa información bueno este chip una de las cosas que hacía era que el comparador tiene se acuerdan de nuevo de estas curvas que produce el comparador de voltaje de salida versus tiempo y estas curvas si la entrada es muy chica estas curvas van a ser más lentas porque es más cerca de la meta de estabilidad todos de acuerdo ¿no? este chip una de las cosas que hace es que cuando ese tiempo de decisión es más largo que un cierto valor este chip repite la comparación la repite varias veces para bajar el ruido porque dice la comparación es tan tan pequeña la entrada que tal vez sea muy ruidoso si lo mencioné era de este paper si ¿meta estable? si va a salir todo mal en el caso de por ejemplo a ver lo que dice Juan Andrés es que pasa si yo parto en 8 entonces ¿soy mayor? si soy mayor abajo ¿cuánto resto? 8 siguiente aquí ahí bueno ahí está difícil vamos a esperar un buen rato ¿y cuánto es la salida? la salida de 1,0 bueno podría ser que suba hasta acá y después se empieza a devolver así o podría ser que se quede todo el rato en 0 eso es lo que está diciendo Juan Andrés ah no porque vamos a restar bueno pero puede ocurrir que varios casos terminen cerca del 0 eso es posible si no aquí bajé 8 porque la FSR es 16 oye bueno estos son casos interesantes este yo lo encontré súper bueno ahora Harp escribió un libro y esto este 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 y este están basados en un concepto bien curioso de súper de súper bajo voltaje y eso es lo que voy a mostrar en algún momento bueno esta es la implementación clásica que viene de McCreeby este es el paper de ADC SAR si alguien quiere si alguien tiene la oportunidad de leerse un paper de ADC SAR en la vida y tiene que gastar esa oportunidad en uno gástenlo en ese ese paper es como el que originó todo esto de los ADC SAR de este tipo existían antes pero este este tipo de distribución de carga pasiva fue propuesto aquí entonces la idea es la siguiente aquí está el comparador y voy a estar comparando con tierra y esta red de capacitores conmutados hace varias cosas muestre ojo muestre con con este o sea podemos hacer esta idea de bottom plate sampling va restando valores de de la de la referencia escalada y entrega la salida al comparador entonces un sistema súper súper ingenioso entonces vamos a tratar de entenderlo bien tiene aquí tierra y tiene VIN o VREF hay varias formas de hacer todo esto mismo y al final uno elige cómo conecta los switches son puros switches entonces en algún momento por ejemplo metemos VIN y tierra y ahí mostramos abrimos este primero para hacer bottom plate sampling después cambiamos este allá y vamos conmutándole referencia y al conmutar la referencia lo que hacemos es ir probando bit por bit entonces se llama bit test bit test entonces bit test 1 probamos el MSB aplicamos referencia al aplicar referencia aquí al MSB este voltaje del comparador va a subir en VREF medios si yo abro aquí y cierro aquí el voltaje del comparador va a subir VREF cuartos si yo abro aquí y cierro aquí el voltaje del comparador va a subir en VREF octavo entonces de esta forma que es súper ingeniosa y es súper económica en términos de circuito uno puede hacer la comparación y la conversión muy eficientemente como dije en algún momento el offset esto no lo he dicho no tengo los cálculos aquí pero si tenemos offset aquí ese offset aparece a la salida del conversor o sea ese es el offset del conversor completo y el ruido es relacionado con KT partido por C donde C es la suma de todas estas capacitancias entonces como dije esto tiene fase de muestreo y este es el que estamos entonces este switch lo cerramos y tenemos VIN aquí o sea esto lo conectamos a VIN y ahí muestreamos y el comparador no está haciendo nada entonces después de muestrear nosotros abrimos primero ese X que este es el Fee Early del Bottom Plate Sampling y con eso déjenme ver por aquí tengo el con eso llegamos a hay algo que olvidé decir aquí lo tenía anotado pero lo olvidé este vale C este vale C este vale 12 este vale 4C etc escalan de manera binaria eso es muy importante porque eso es lo que permite hacer la matemática el último 2 a la B C entonces la carga total en VX luego de abrir SX Q en VX que este nodo aquí es la entrada del comparador el comparador está comparando contra tierra SQ es menos VIN por 32 en este caso es de 1, 2, 3, 4, 5 bits perdón en ese caso es 2 a la B menos 1 si eso es 2 a la B menos 1 toda la razón entonces ¿y cuál es la suma total de todos estos capacitores? 16 más 8 24 28 31 32 o sea la suma total es 2 a la B por C ese es el asunto la suma de las capacitancias es 2 a la B por C por C unitario este es C unitario entonces el más grande es la mitad de esa capacitancia el siguiente es la cuarta parte así entonces la carga va a ser menos VIN por 32C y eso es uy que está lento esto y eso es menos VIN por C total depende del tamaño de los capacitores pero si al tener una resolución limitada por el tamaño mínimo o sea si tú usas un tamaño mínimo aquí efectivamente al tener más resolución el ruido es menor es el ruido de voltaje menor ¿cómo se compara con el LSB? es parecido porque el ruido es KT partido por C ese es V cuadrado pero tu LSB es FSR partido por 2 a la B entonces tu LSB si V crece tu LSB se achica si V crece tu C total también o sea tu C total también crece por lo tanto tu V cuadrado se achica ahí tú tienes que comparar eso todo entonces esta es la implementación clásica aquí hacemos BitTest 5 y BitTest 5 significa lo siguiente yo muevo este switch de VIN a VREF lo muevo a VREF y todos los bits están conectados a tierra todos los bits a tierra excepto el primero entonces el primero todos están conectados a tierra excepto el primero el primero le pongo VREF al hacer VREF lo que estoy haciendo realmente al conectar este switch es meterle un escalón a este nodo y si le meto un escalón a este nodo aquí se produce un divisor de tensión entre esta capacitancia y toda la demás y este tiene un escalón de VREF medio entonces eso es lo que resulta aquí lo estamos analizando de otra forma Q es menos VIN C total si a eso vamos a llegar y eso es VX menos VREF por 16C que es lo que ocurre aquí más VX por 16C más CP que es lo que había antes aquí y de aquí resulta que VX es un medio VREF menos VIN por una atenuación C total partido por C total más CP o sea idealmente esto es uno en la práctica hay un CP aquí hay una capacitancia parásita de este nodo esa capacitancia parásita no afecta la linealidad solo afecta solo atenúa la señal y al atenuarla lo único que el único efecto es que le hace más difícil la pega al comparador entonces CP en este caso le hace más difícil la pega al comparador ustedes en la tarea van a tener que analizar un caso en el que hay otro CP en otra parte que afecta la linealidad si VX fuera menor que 0 entonces VI va a ser mayor que 0,5 VREF en esta resta y eso indica que el bit 5 es 1 si VX es mayor que 0 VIN va a ser menor que 0,5 VREF en esta resta por lo tanto el bit 5 es 0 ahí se procede al siguiente paso el siguiente paso es menos Q es menos VIN por C total y eso venía del asumiendo que el bit 5 es 0 de acuerdo o sea vamos a asumir el caso de que el bit 5 es 0 entonces si el bit 5 es 0 devolvemos la referencia a 0 devolvemos este nodo a tierra y probamos el siguiente este es el bit test 4 y el bit test 4 nos va a dar este resultado VX menos VREF por 8C más VX por 24C más CP el resultado de esto es que VX es un cuarto VREF menos VIN por C total partido por C total más CP nuevamente la única diferencia aquí es que aparece un cuarto entonces con estos bit test podemos ir formando en este lado de la resta algo que se parezca a VIN y lo vamos formando usando conexiones y desconexiones de esta escalera de capacitores y como es binaria podemos formar cualquier número binario entonces este es nuestro DAC estos switches son nuestro DAC en caso que VX sea menor que 0 significa que VIN es mayor que 0.5 BRF por lo tanto el bit 4 es 1 y si VX es mayor que 0 VIN va a ser menor que 0.25 BRF y el bit 4 es 0 y así sucesivamente hasta llegar al final ¿qué limitaciones tienen estos conversores? la tasa de conversión típicamente está limitada por el ancho de banda finito de la red RC o sea esta red de switches que está acá lo que limita la velocidad y a veces por ejemplo hay varias formas de hacer esto por ejemplo en la implementación que yo hice en mi tesis yo tenía switches que en vez de ser dobles como estos eran triples tenían switch a tierra switch a VIN y switch a BRF o sea yo moví estos dos a cada uno de estos switches entonces realmente depende de cómo uno lo quiera hacer eso según yo era mejor porque en vez de tener dos switches en serie los tenía en paralelo y me bajaba la constante de tiempo de serie y aumentaba la velocidad y hay conversores que tienen este esquema porque ahorra switch ahorra espacio entonces depende de cómo uno quiera hacerlo otra con dos transistores y haciendo algún circuito de lógica que en mi caso yo lo tenía que haga que este switch no se prenda a menos que este esté apagado y que este no se prenda a menos que este otro esté apagado con puertas lógicas o sea más que medir es ver si es que el comando es uno entonces el comando de este no puede ser uno es súper simple es lógica combinacional bueno esa es una de los problemas la limitación está dada por la red rc principalmente y bueno el comparador mismo también influye pero no tanto para alta resolución el arreglo de capacitores con pesos binarios es enorme para 16 bits estamos hablando de capacitores de un tamaño muy grande en el caso de mi conversor yo usé capacitancias unitarias de 16 femto o sea el cu era 16 femto y el c total era 16 pico farad estamos hablando de 10 bits y puede ser mucho más grande cierto cuál es la capacitancia que importa que es c total eso es kt partido por c total si el emparejamiento es un problema vamos a requerir una capacitancia total aún mayor porque si por ejemplo el problema es que el capacitor mínimo que yo estoy usando no me da suficiente emparejamiento entonces tengo que usar un capacitor enorme y eso es demasiado grande entonces hay algunas técnicas utilizadas la más típica que aparece descrita en este paper y es una de las cosas que ustedes tienen que hacer en la tarea es implementar un arreglo segmentado de capacitores que se llama split array ¿en qué consiste? consiste en poner aquí un capacitor a ver ¿cuál es la idea general de esto? a ver si yo pongo un capacitor aquí déjame pensar cómo lo explico para que se entienda bien hay una forma relativamente fácil de entenderlo si pones un capacitor aquí a ver los problemas son que aparecen dos capacitancias parásitas y van a ver que una de esas afecta la linealidad si pones un capacitor a ver pensémoslo por este lado este gallo ¿qué capacitancia ve a su derecha? ya pero este gallo a su derecha ve la suma de las otras que es 16c ok y este gallo ve a su derecha esta misma capacitancia 8c o al revés ¿qué capacitancia ve? no yo creo que esa es la mejor forma de explicarlo pero espera un poco el problema es que a ver ¿cuál es el problema que queremos resolver? el problema que queremos resolver es que 2 elevado a b puede ser muy grande y esa es la capacitance spread la razón entre el máximo y el mínimo de los capacitores ¿cierto? el máximo o el total va a ser 2 elevado a b y el mínimo va a ser 1 de estos entonces la razón es muy grande va a tener un capacitor enorme y otro chiquitito al lado entonces para reducir ese problema lo que se hace es como decía poner un capacitor aquí y ese capacitor tiene el siguiente efecto digamos que yo quiero hacer que siempre a mi derecha yo veo la misma capacitancia la mitad de la capacitancia acá ¿cierto? entonces digamos que este 16c a la derecha yo veo 8 más 4 más 2 veo 16 también este es de 8 y a su derecha ve 4 más 2 más 1 más 1 8 este es de 4 y a su derecha debería haber 4 también ¿cierto? pero ¿qué pasa si aquí yo pongo un capacitor de 4c? y quiero que a su derecha este gallo vea 4c este 2 se convierte en 4 y este se convierte en 2 y este se convierte en 2 ¿estamos de acuerdo o no? entonces ¿qué capacitancia ve este capacitor a su derecha? en este momento al cambiar este a 4 este es 4 esto ve 4 en paralelo porque están en serie con no, me equivoqué esto es 4 más 2 más 2 eso es 8 ya entonces aquí tengo que poner 8 ahí sí entonces este ve a su derecha 8 paralelo 8 o sea ve 4 claro para que este vea 4 al lado tiene que tener 8 aquí y 8 en total ¿de acuerdo? no, si puedes si puedes poner lo que sea puedes poner una escalera de esto aquí si, de hecho el extremo es poner una escalera si, pero esta es la gracia es la razón exactamente la razón es la gracia si tú pones uno aquí pones uno de 32c y quieres que todo esto sean 16c en total perdón en total 32c para eso este es 16c y este es 8 este es 4 2 y 2 si aquí pone otro de 32c o no ¿de cuánto tendría que poner aquí? de 16, ¿cierto? aquí tendría que poner uno de 16c no, pues tendría que poner uno de 32 32c y que todo esto sea 32c entonces este tendría que ser de 16c este tendría que ser de 8c este tendría que ser de 4 este de 4 y así la gracia de esto es que la razón entre el máximo y el mínimo es mucho más pequeña entonces el mínimo si este en realidad en vez de ser 16 es 1 y este en vez de ser 32 es 2 hago en total una capacitancia mucho más pequeña entonces puedes poner puedes partir la escalera en cuantos segmentos quieras lo típico es partirla en dos va a ser solo un capacitor entre medio pero se puede partir en más veces e incluso se pueden partir todos lo malo como van a ver en la tarea es que esto añade capacitancias parásitas que producen problemas entonces hay que buscar formas de evitar que esas capacitancias parásitas producen problemas lo otro es calibrar el arreglo para lograr una precisión mejor que lo que permite el emparejamiento esta es una implementación alternativa que según yo inventamos nosotros y después de eso nos dimos cuenta que ya existía y eso nos dio mucha pena pero después Enrique se le ocurrió una idea y después cachó que también existía pero extendió esa idea y llegó a esta implementación no, no esta no existió y esta es claro esta la gracia que tiene es que es totalmente diferencial porque estas de acá uno las puede hacer diferenciales copiando dos semicircuitos iguales pero para mí eso no es diferencial eso es pseudo diferencial entonces buscando una implementación totalmente simétrica totalmente diferencial donde la carga realmente quedara aquí y no en dos mitades llegamos a esta solución y esta solución lo que hace es es súper interesante muestramos primero aquí nuestra entrada y comparamos con cero o sea si es mayor que cero te da un bit si es menor que cero te da el otro bit es el cero y después lo que hacemos es cargar la referencia aquí en estos capacitores la misma referencia a todos y después vamos conectando a ver puede ser la misma referencia a todos si es que estos están escalados de manera binaria esa era la idea que ya existía la idea que se nos ocurrió fue hacerlo distinto cargar la misma referencia a estos dos donde todos los capacitores tienen el mismo tamaño y compartir esta con esta entonces ahí se te escala la referencia y luego compartir esta con el siguiente y se te escala en mitad ya lo van a entender entonces luego aquí parece que las manos son más útiles que el este capacitor queda conectado con este otro en paralelo y las cargas como que se promedian y entonces la operación matemática de restar la referencia es al poner capacitores en paralelo y ese efecto es lo que permite la conversión una de las desventajas de estos conversores de este tipo de conversor es que tú no te puedes arrepentir o sea si tú conectaste así y después dices me equivoqué y te devuelves y conectas así igual ya perdiste lo que había originalmente al conectar en cambio en este otro esquema tú puedes conectar a referencia y desconectar y poner a tierra y va a funcionar bien puedes arrepentirte en esto no te puedes arrepentir el que no te puedas por la topología y el que no te puedas arrepentir implica que tus switches tienen que estar muy bien hechos o sea no puede haber un glitch en el switch que haga que de repente te conecte mal y después te conecte bien ese glitch te mata la conversión bueno este es un set de láminas que muestran la operación primero cargamos la entrada aquí y cargamos referencia medios aquí le llamamos referencia medios pero en realidad puede ser una referencia entera y lo mismo aquí entonces esta cosa tiene dos etapas o más bien dos procesos concurrentes un proceso es que la referencia se comparte eso es PRS passive reference sharing o compartición de carga pasiva entonces compartí recuerdan que aquí había VR medios lo comparto con este otro y quedan ambos con VR cuartos luego este que estaba en VR cuartos lo comparte con el de su izquierda y quedan ambos con VR octavos y luego este que estaba en VR octavos comparte con su izquierda y quedan ambos con VR 16 entonces si se fijan todos los capacitores son del mismo tamaño o sea el spread es 1 el máximo y el mínimo son iguales lo cual se aprecia aquí estos son los capacitores son todos iguales igual choro eso esa era de 100% pero estaba limitada por tecnología puede ser más chica este tipo de conversores tiene varios problemas pero es interesante y por eso lo estoy mostrando y además lo entendemos bien porque ya ya hemos hecho dos de estos entonces los capacitores son iguales pero son los voltajes los que escalan de manera binaria y luego en cada paso de conversión dependiendo de la salida del comparador yo conecto así si quiero subirle el voltaje para que se aproxime a cero o conecto así si quiero bajar el voltaje para que se aproxime a cero para el otro lado y hago eso con todas con cada una de las siguientes conversiones entonces este esquema permite hacer eso tiene varios problemas por ejemplo así como está puesto la constante receda aquí es horrible porque pasa por muchos switches entonces una opción de mitigar ese problema es en realidad tirando todos los switches a rieles y esa es una de las mejoras que hizo Matías Jara en su tesis que defendió exitosamente en enero y esto funciona y efectivamente estos son resultados de la primera versión que tuvimos la DNL no es muy buena la INL tampoco pero no hubo códigos perdidos y la razón de la INL y DNL no tan buena la conocemos súper bien y está súper documentado tienen como dije varios problemas pero no, no, no estos son pruebas reales estos son pruebas reales sobre este ADC que llegó Enrique Álvarez lo puso en su placa puso una FPGA al lado puso una entrada diferencial externa creo que la generó con el FPGA y unos DAX y fue midiendo hizo un programa en el FPGA que mide rápidamente para una rampa de entrada por ejemplo y saca histogramas a la salida y con eso se puede graficar INL y DNL y funcionó bien pero tiene varios problemas uno que es muy lento es súper lento este andaba no sé el clock eran 12 MB entonces entonces no es muy rápido la tasa de conversión esta era de 6 bits en general son pocos bits y la razón de que sean pocos bits es este numerito que está aquí a ver fíjense en ese numerito cada vez que pasamos al siguiente paso de conversión la entrada del comparador se va atenuando porque va quedando en paralelo con si aquí tengo un offset el offset no se atenúa entonces el offset va creciendo en la conversión y eso lo hace terriblemente sensible al offset otro de los problemas que tiene son las capacitancias parásitas que van a tierra o pueden ir cruzadas así y esas hacen terrible de complicado la linealidad nosotros tenemos análisis de eso no de hecho o sea tenemos los análisis ya los publicamos y mostramos por qué esas capacitancias hacen tan difícil que esto sea lineal tenemos el paper podemos podemos compartirlo y de hecho fue publicado el año pasado fue publicado hace como un año y estamos tratando de publicar en el futuro otro más pero eso va a depender de los resultados entonces es un tipo de conversor que es truculento de diseñar no es de muchos bits es lento pero es increíblemente ¿cómo se dice? apretado en términos de energía no quise decir la palabra chilena porque esa me gusta más es mezquino en términos de no, no mejor que eso no consume nada es no sé es súper eficiente es la palabra que estoy buscando es más bien no, no, no no, no si eficiente es una buena palabra pero algo así sí claro sí entonces no es eficiente tal vez es como sí sí es austero es un conversor austero entonces es realmente austero porque porque consume o sea en serio yo no me imagino que un conversor pueda consumir menos que esto tendría que ser una topología muy distinta porque consume la referencia solo en dos capacitores este otro cada vez que uno prueba un bit estás conectando la referencia y cada vez que te devuelve descarga esa o sea en el fondo está requiriendo corriente todo el tiempo de la referencia en cambio aquí la referencia solamente entrega corriente a dos capacitores y la entrada ahí listo el resto es todo digital y el comparador puede ser súper eficiente entonces esto es realmente lo más eficiente que hay en SAR ADC este chip de acá este que mostré aquí que es lo más eficiente que he visto en publicaciones alguna vez tal vez hay algo más eficiente ahora porque es viejo ya desde hace un par de años ese chip es muy parecido a esto pero tiene escalamiento binario en los capacitores entonces los capacitores están escalados de manera binaria y al estar escalados de manera binaria este efecto no se produce si es complicado pero después de mucho estudiar esto uno lo entiende relativamente bien estos son los capacitores ¿ah? tremendo pero la eficiencia es increíble ¿no es tuyo eso? no pero pero ojo que este lo podéis o sea Enrique hizo los cálculos y con una batería de esta doble edad esta cuestión anda a 76 años es muy eficiente a máxima velocidad es muy muy eficiente entonces es muy bueno por ejemplo para redes inalámbricas tú pones tú pones en una red remota en alguna parte y te consumes cero y más encima no ocupa nada de espacio es como el tamaño de un pad más o menos es súper chico es realmente chico es de los conversores más chicos que se han publicado o sea si en eficiencia no es tan bueno en tamaño no hay nada más chico ya ok hay uno más chico que es que es este este puede ser más chico en tamaño porque ese no sé pueden ser buenos también este fue resucitado hace poco porque este es del 99 pero yo vi una implementación de este no hace mucho así que eso bueno dejemos los conversores de estos de aquí de Time Interleave para la próxima clase ya está oye que fue interactiva la clase hoy día eso me gustó yo creo que esa es la idea de este curso ¿no? que sea más más interactivo y menos lectivo ¿por qué está prendida la cámara?